Ciudad de México, Damián Cepeda, presidente del PAN, afirmó que ese partido saldrá fortalecido del proceso de renovación de su dirigencia nacional y recuperará la confianza de la ciudadanía. También puedes leer, arranca PAN proceso de renovación el líder del PAN refirió que, por ello, ha mantenido un diálogo permanente con diversos actores políticos, legisladores, gobernadores, alcaldes y distintos liderazgos, sobre el proceso de renovación y la situación política actual de México y del PAN. También puedes leer, PAN impugna multa por financiamiento ilegal de Anaya. Que no quede ninguna duda, de la mano de nuestros simpatizantes y militantes, y con el diálogo interno como nuestra principal herramienta, definiremos el plan de acción con el cual recuperaremos la confianza de la ciudadanía, manifestó, en un comunicado, Cepeda adelantó que esta semana continuará los diálogos con quienes han manifestado su intención de encabezar al PAN, para explicarles el proceso, tal cual lo marcan los estatutos. Damián Cepeda Foro Agencia Reforma Para que este diálogo sea constructivo y nos lleve al plan de acción con el cual recuperaremos la confianza de la ciudadanía. El panista consideró que las causas que dieron vida al blanquiazul están más vivas que nunca, y recordó que los próximos 11 y 12 de agosto celebrarán el Consejo Nacional para profundizar en la reflexión en el máximo órgano del partido. Además, expuso, se dialogará sobre el rumbo que habrán de tomar de cara a los nuevos retos de México y se integrará la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, que gozará de autonomía para conducir y organizar el proceso de renovación. Damián Cepeda Por último, en esta nota, Política México PAN Damián Cepeda Por último, en esta nota, Política México PAN Damián Cepeda